Esta noche, que estamos ya en el Ecuador de la Semana Santa, vamos a conversar con el concejal responsable de servicios municipales, concejal 24 horas, concejal de juventud, y yo creo que tiene algún área más. Él es David Alonso. David, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Algún área más de juventud, servicios municipales, 24 horas? Bueno, también soy el responsable de los cementerios municipales y, como bien dices tú, pues de alguna cosa más, porque normalmente el área de servicios municipales implica, pues, mucho personal y mucho movimiento y muchas responsabilidades. Ya que el amor de personal, precisamente, en el último pleno, hace 15 días, salió a relucir, pues, el tema de falta de personal en el Ayuntamiento de Medina, donde había que externalizar los servicios. Creo que hubo un enfrentamiento ahí entre Guzmán Gómez, alcalde de Medina, y, a su vez, pues, la concejal Nascita, Cristina Blanco, que fue la que, bueno, pues, insistía, ¿no?, en lo que eran esos servicios, que preguntaban, ¿para qué están ustedes? Si, en este caso, pues, llegado a comentar, si todo lo externaliza, ¿no? Bueno, nosotros estamos para gestionar, para gestionar adecuadamente tanto el personal del Ayuntamiento, como los nuevos proyectos o las nuevas iniciativas que se van a desarrollar en Medina del Campo. Nuestro Ayuntamiento, al igual que muchos ayuntamientos de España, por no decir todos los ayuntamientos de España, nos hemos visto sometidos a una pinza en el tema de personal. Voy a comentar un poco la pinza para que todo el mundo entienda realmente. Existe una ley, que es la Ley Montoro, muy conocida, y que el Partido Socialista iba a quitar en cuanto llegara al Gobierno, que lo que permite a los ayuntamientos es, se jubilan cinco personas, contratas cinco personas, que es la tasa de reposición. Si esas personas son de una categoría y tú quieres contratar una categoría superior, pues, a lo mejor, tres peones, pues, hacen un licenciado o un diplomado. Bueno, pues, en el Ayuntamiento de Medina del Campo van a salir unas plazas que estaban ya previstas, que son la tasa de reposición. ¿Cuál es el problema? El Ayuntamiento de Medina del Campo, igual que el resto de municipios de Castilla y León y de España en completo, reciben unas subvenciones para contratar personal, pues, personas a lo mejor mayores de 55 que tienen dificultades para encontrar trabajo, mayores de 18 que se quieran hacer la incorporación al mercado laboral, y nosotros, en el Ayuntamiento, recibíamos casi un total de entre 25 y 30 personas todos los años para trabajar en las brigadas, en este caso. Bueno, con la reforma laboral, que bienvenida sea por algunos temas que hay mucha gente que se ha beneficiado de ello, nos impide hacer contrataciones de seis meses para cosas que van a ser repetitivas, en este caso, por ejemplo, montar las talanqueras de San Antonio, las talanqueras se montan todos los años, con lo cual no es un hecho puntual por necesidades del servicio. La feria renacentista no es un hecho puntual, se monta todos los años. Los socorristas de la piscina, no es un hecho puntual, la piscina hay todos los años. Bueno, la única opción que queda, puesto que estas personas no se pueden contratar, porque habría que sacar un proceso selectivo y la ley Montoro nos lo impide, es que el dinero que había destinado en el capítulo 1, como funciona el Ayuntamiento, el capítulo 1 es personal para esas personas, pues nos lo vamos a tener que pasar a capítulo 2, que es gasto corriente, para poder externalizar a unas empresas que realicen las actividades que hacían estas personas que venían contratadas, mandadas desde el EZIL, con unas características concretas, unas veces eran mujeres de larga duración o hombres de larga duración, mayores de 50, de 45 o menores de 18 hasta 30, y nosotros poder contratar externamente una empresa que lo gestione. Evento a evento o algunas cosas tendrán que ser un periodo más largo de actividades, por ejemplo, a lo mejor algún tema de fontanería que andamos escasos, de pintura que andamos escasos, hay un pintor para toda Medina del Campo en el Ayuntamiento, pues imagínate, si tenemos que pintar todas las marcas viales, ahora en verano vendrán los colegios, habrá que hacer pollo en la feria renacentista, en alguno de los instrumentos que utilizamos para decoración, pues tendremos que externalizarlo. ¿Se puede entender cómo externalizar? Bueno, va a ser puntual, quiero decir, no todo se externaliza ni se externaliza para toda la vida. En este caso surge así y esperemos que el año que viene la Junta de Castilla y León, pues encuentre el mecanismo para, por un lado, todas esas personas que se acogían a estos proyectos de incorporación al mercado laboral, bien porque sean mayores de 55 o mayores de 45, mujeres que están en un periodo donde a lo mejor es más difícil encontrar un puesto de trabajo, pues puedan incorporarse por medio de no sé qué artilugio van a utilizar o si va a haber una modificación del propio reglamento laboral, de la reforma laboral. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos visto cómo se ha hecho una reforma de la reforma a dos días de salir la ley y es a la hora de contratar al personal, por ejemplo, de cultura. Hay cosas que son espectáculos, son puntuales y no pueden acogerse al régimen laboral que se había planteado. Esperemos que el Ministerio haga algún tipo de modificación para poder contratar y mientras tanto lo que tenemos que hacer será externalizar servicios que unas veces pueden ser para toda la vida y otras veces no. Nosotros lo que hacemos desde el Ayuntamiento, que nos decía la concejal Cristina, pues es muy sencillo. Nosotros gestionaremos a aquellas empresas a las que contratemos para que realicen los trabajos que nosotros determinemos que tienen que realizar. No se puede mantener, por ejemplo, jardines con dos jardineros. Uno es el encargado y el otro es un jardinero. No podemos hacer la poda para Medina del Campo de ninguna de las maneras. Bueno, pues si hay que externalizar, pues yo creo que será rentable si nosotros conseguimos que las empresas realicen los trabajos que nosotros les solicitamos. Es lo único que podemos entender como externalizar. ¿Que se lleve las manos a la cabeza la señora Cristina Blanco? Bueno, es entendible cuando no te has leído y de dónde vienen estos lodos. ¿Que se lleve la mano el Partido Socialista? Pues hombre, es no entender que son ellos los que podían haber quitado la ley y los que han hecho la reforma laboral. O que lo haga Gana Medina, que son los herederos de Izquierda Unida, Medina del Campo, pues es exactamente lo mismo. Están ellos gobernando a nivel nacional y podrían haber presentado cualquier tipo de enmienda para dotar a los ayuntamientos de mecanismos suficientes para tener personal. Hay una cosa que me llama a mí la atención y me cuesta trabajo entender. Siempre se ha dicho que en Medina del Campo, en el Ayuntamiento de Medina, pues había un excedente de trabajadores, muchísimos trabajadores. Y le cuento a usted que hay un pintor para todo Medina, que hay dos jardineros. Creo que no había ningún carpintero, me parece. No hay ningún carpintero. Entonces, ¿cómo hemos pasado de tener demasiados trabajadores a no estar con la plantilla bajo mínimos? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo entiendo que hay servicios que tienen muchos trabajadores, ellos entenderán que no, esto va un poco así también, Javier. Yo entiendo que hay servicios que tienen muchos trabajadores y que deberían estar externalizados en empresas. Y hay otros servicios que estamos en precario desde hace mucho tiempo. Las brigadas y los servicios generales, en este caso, estamos en precario desde hace muchísimo tiempo. No tenemos un soldador, no tenemos un carpintero, tenemos dos jardineros, en traslados tenemos a dos personas. Bueno, pues eso es lo que nos conlleva y lo que lleva siempre es a un mayor gasto, porque a veces hay que externalizar para hacer cualquier pequeña reparación. Y además, una cosa, Javier, que estamos muy pendientes en el ayuntamiento y yo entiendo que mi compañera Paloma estará muy pendiente de ello, es las próximas jubilaciones. De aquí a dos años, de estas brigadas que te estaba comentando, muchos de ellos se van a jubilar y habrá que tener una previsión de la sustitución de estas personas, cómo lo vamos a hacer, o tomar la decisión de determinados servicios hay que externalizarlos. No nos podemos rasgar las vestiduras por externalizar. Externalizar es contratar una empresa, por ejemplo, para que haga todas las marcas viales de medina del campo. Va a ser más rápido, va a ser más profesional posiblemente, porque son empresas dedicadas en exclusiva a ello y a lo mejor es bastante más interesante que tener a nuestro pintor pues haciendo todas las marcas viales de medina del campo, como te decía, o los colegios ahora en verano, que nos lo van a reclamar, que les pintemos alguna de las aulas o hagamos algún tipo de reparación y es imposible llegar a todo lo que se está solicitando. Se me está comentando que yo eso lo desconocía. Un colegio de medina del campo solicita al ayuntamiento que pinte en el aula y va el pintor al ayuntamiento a pintar en el aula. El mantenimiento de los colegios públicos de medina del campo es labor del ayuntamiento. Entonces nosotros, los consejeres que hay en los colegios pertenecen al ayuntamiento de medina del campo y las labores de mantenimiento, por ejemplo, el colegio Barrientos o las Mercedes es labor del ayuntamiento de medina del campo o pagar determinados gastos también y correr con la limpieza, el jardín, todo lo que ello conlleva. De hecho, se paga una empresa externa de limpieza para que hagan estas labores y se paga la luz de los espacios y asustado vengo de pagar el tema de la luz porque si me gustaría daros un ejemplo con el tema de la luz, que estoy bastante asustado, Javier, hoy estaba hablando con el concejal de Hacienda por este tema. Para que nos hagamos una idea, solamente del edificio del ayuntamiento este mes, del edificio del ayuntamiento han sido 18.000 euros. ¿En un mes, 18.000 euros? Sí. Tenemos otras instalaciones, ya lo dijo una vez aquí mi compañero Luis Carlos Alcedo, la piscina cubierta hace un par de meses o el mes pasado han sido 10.000 euros. ¿Al mes? Al mes, estamos hablando al mes, sí, sí. Yo hoy, por ejemplo, en luz he firmado 80 facturas, ayer fueron 90. Si cada una de ellas desglosamos esa cantidad de dinero, vemos cómo esta política que tenemos a nivel nacional de no penalizar el tema de la luz que proviene del gas, que se está haciendo en toda Europa, creándonos un malestar a los españoles en este sentido, pues nos está llevando a que los ayuntamientos, como he visto en algún sitio, estén quitando determinadas farolas y nosotros ya hace tiempo que hemos pasado a todos los servicios que fueran calefacciones, o sea, restringir el gasto y aún así, fíjate en los gastos que te estoy comentando. Me pongo a pensar, por ejemplo, el ayuntamiento al año, 180.000 euros un mes, digo, 18.000 euros, pues 180.000 euros estamos un poco más. La piscina, digo, 10 meses, porque los dos de verano no cuentan, pues estamos hablando de 100.000 euros la piscina, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de unos gastos que se han triplicado en la mayoría de los casos. Nos está creando grandes problemas a Luis Carlos Salcedo, concejal de Hacienda, para el tema de cuadrar ese borrador de presupuestos que aún está en ello, porque los gastos se han triplicado solamente en gasoil para las calefacciones, por ejemplo, de los colegios, para la luz, también, por ejemplo, la de los colegios, pero también las de otros servicios que tenemos que empezar a pensar, pues que hay que restringir de alguna manera. Yo estaba pensando, por ejemplo, que ahora, pues alguno de los elementos ornamentales que tenemos en Medina, pues que a la una de la mañana, pues que se apaguen las luces, porque sin ser el gran gasto en sí, la decoración, vamos a decirlo así, la luz monumental, lo que sea empezar a ahorrar, pues va a tener que ser pronto, porque si no nuestro ayuntamiento, pues lo va a sufrir, en el dinero que destinemos a pagar la luz, no lo vamos a poder destinar a otros. O sea, que entiendo que es uno de los motivos por el cual este mes de abril no va a pleno de presupuestos, ¿no? Yo, por lo que he hablado con el Concejal de Hacienda, se quiere llevar a pleno de abril el tema de los presupuestos, porque ya vemos más o menos la carencia de gasto en estas áreas, por ejemplo, de gasoil y de luz, y bueno, ya tienen más o menos una previsión de lo que podría llegar a ser, y entiendo que desde la Concejalía de Hacienda, pues se estén haciendo... Sí, pero si quedan justamente dos semanas para el pleno, yo me imagino que la oposición deberá conocer el borrador, ¿no hay borrador todavía? No, todavía no está el borrador. Entonces, en abril, como que es un poco precipitado para que en 15 días se vaya al pleno. Bueno, realmente, vamos con los tiempos justos, sé que están en ello, yo he visto alguna parte del borrador, no del borrador en sí, del completo, sino de alguna parte de lo que serían los presupuestos, y sé que están cuadrando todas las cifras, porque aún faltaban de cuadrar bastantes números, porque todavía no daba, y esperemos que pueda venir al pleno de abril. Desde luego, esa es la conversación que nos ha transmitido el Concejalía de Hacienda, y esperemos que pueda venir a abril. No quiero... Vamos a cerrar el capítulo de personal, pero no quiero ignorar algo que ha dicho usted que me ha llamado la atención. Me ha comentado dónde hay ausencia, escasez de personal, que había que externalizar. ¿Y dónde, en qué hay exceso de personal? ¿En qué áreas? ¿En la administración, por ejemplo? ¿En qué servicios? Es algo interesante. Yo plantearía algunas modificaciones bastante importantes. Entiendo que mi compañera Paloma está resolviendo todos estos temas. Yo creo que hay que externalizar determinados servicios. El Ayuntamiento de Medina del Campo tenía alrededor de personal unos 250 trabajadores. En las brigadas somos 15, de esos 250, y ahí va desde el encargado, el supervisor de obra, y nos quedamos con ocho personas. De esas ocho personas, uno es el fontanero y uno es el pintor. El resto ya se puede imaginar que a la hora de arreglar una calle se nos hace eterna. O sea, que quedan todavía 235 funcionarios más. Exactamente. Algunos servicios están, yo creo que, sobredimensionados y serán objeto de... Yo soy favorable de determinados servicios externalizar porque es imposible que el Ayuntamiento pueda mantener este ritmo de aquí en el futuro. Bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos muchos contenidos por delante. Hace una semana, su compañero José María Magro presentó a la dimisión como portavoz. Como portavoz. Dejaba la portavocía del partido. ¿Usted cree que está en crisis el Partido Socialista o no? Bueno, lo primero, felicitar desde aquí a Luis Manuel Pascual por esa presidencia de la Junta de Medina del Campo en el Partido Socialista y a todo su equipo. Bueno, desde luego, yo creo que bien no está el Partido Socialista en Medina del Campo. Tenemos a un Partido Socialista que está ahora mismo en otras visititudes. La persona que más estaba trabajando de cara a la cercanía con el tema del equipo de gobierno en preguntas, en ruegos, en hacer hincapié en determinados asuntos era José María Magro. Eso hay que reconocerlo. Bueno, entendemos ahora que la nueva Junta y ahora Luis Manuel Pascual que es el portavoz pues empiece a realizar ese trabajo que también demandamos a la oposición con ruegos y con cosas de verdad que ya ven en Jundia. Y yo de cara a un futuro pues desearles lo mejor. Que si están con un poco de crisis pues bueno, es que Raquel Alonso está trabajando en la subdelegación de gobierno. Teresa López está trabajando en el Senado. Teresa Rebollo está ahora yo creo que más concentrada en el tema del Instituto con su trabajo. Y bueno, pues a Luis Manuel pues habrá que esperar a ver qué opciones tiene. De todas maneras, bueno, de cara a las próximas elecciones que queda un año pues espero que el trabajo que vienen desarrollando pues mejore porque me ha llamado bastante la atención el tema de Teresa López cuando el otro día en el Senado venía una propuesta que era interesante para Medina del Campo y era el tema de la ruta Huellas de Teresa. Este año es el centenario de esta ruta y a una proposición para que se abratara el precio de los de los de los trenes que van a hacer parada y tal bueno, pues Teresa López ha votado en contra de abaratar los precios para que vengan ciudadanos a Medina del Campo y a recorrer pues todo lo que es Madrigal de las Altas Torres hasta Peñaranda bueno, lo que hizo Santa Teresa de Jesús Ávila y bueno, nos ha dado un poco de lástima que la única senadora que hemos tenido en Medina del Campo yo creo pues no haya apoyado en el Senado una enmienda que es de todo normalizada a la hora de trabajar con Renfe si tú vas a hacer un gran evento Renfe ya de por sí lo hace simplemente porque las luchas partidistas estas que tenemos en el Senado pues también nos ha feado entonces bueno pues desde aquí invitarla a que no que rectifique porque ya es imposible pero sea que enmiende trayendo alguna aportación también desde el Senado para Medina del Campo bueno, que ha dicho la aclaración ya sinceramente desconocía que haya votado en contra Teresa López precisamente a esa enmienda no lo desconocía pues hay que cuando se trabaja con personas que están en distintas administraciones voy a ser sincero conocía el caso pero desconocía la razón por la que ha votado en contra es lo que desconozco bueno porque creo que además usted y yo lo hemos comentado ya hace tiempo hace por lo menos 15 días que hemos comentado este tema por lo tanto lo conocemos pero yo desconozco de verdad el motivo por el cual Teresa López pues se ha votado en contra de la enmienda bueno yo lo tengo clarísimo las personas que trabajan en los grandes partidos políticos nacionales pues se deben sumisión y genuflexión a todo lo que dicen sus superiores en este caso pues Teresa López es el partido socialista en el Senado iba a votar en contra porque la proposición era del partido popular pues tenía que votar en contra no podía decir oye chicos que vais en contra no solamente de mi tierra sino también de mi pueblo del que ha sido alcaldesa durante 8 años cuando pasan estas cosas no puede uno de una forma disimulada por ejemplo abandonar el escaño a la hora de votar porque yo estoy convencido que no creo que por un voto haya ganado el partido socialista en esta cuestión otras veces es con el partido popular yo no me creo que por un voto por ejemplo pues el partido popular en fin pues gane lo que se lleva al pleno entonces disimuladamente te ausentas bueno aquí ha habido gente alcaldes de Medina del Campo que en la propia Junta de Castilla y León también han votado en cosas en contra de los ciudadanos de Medina del Campo como en el tema de la residencia de ancianos hace bastantes años con lo cual esta sumisión que tienen a los grandes partidos políticos por si te mueves y no sales en la foto ya no vienes en las próximas elecciones y parece que todo va asociado a un sueldo pues lleva a lastrar también determinadas políticas en los municipios como Medina del Campo a mi me da pena lo que dices tú bueno te tienes que salir por vergüenza torera pues salte pero si no y tú estás levantando la mano estás levantando la mano en algo que va en contra de tu municipio de la gente de la comarca y de la gente incluso de la moraña que también tiene la cercanía de Santa Teresa incluso el acto que se celebró en Ávila con la apertura de la Puerta Santa y donde se se reunió la mayoría de los alcaldes o concejales de turismo pues de toda esa ruta de Huellas de Teresa pues hombre es llamativo que tú que eres responsable de concejal esa alcaldesa durante ocho años pues levantes la mano y vayas contra ello me llama la atención por eso yo me siento bastante liberado los partidos tienen que ser conscientes de que a lo mejor comprometen al regidor aquí lo hemos tenido no hace mucho tiempo con el tema de diputación de los bomberos precisamente bueno pues hombre si te puedes ausentar mejor ¿por qué razón? porque te sobran votos hombre tienes que votar sí o sí porque somos 11 y contigo es el voto número 11 pues venga pero si nos sobran tres votos bueno pues porque te vayas al servicio un momento no pasa nada si o no sepas defender delante de tus compañeros a lo mejor el por qué deben votar a favor porque simplemente muchas veces se vota a favor o en contra porque lo ha dicho el otro ¿de quién es la propuesta? del Partido Popular hay que tirarla al suelo ¿de quién es la propuesta? del Partido Socialista hay que tirarla como sea ¿de quién? ¿de Izquierda Unida? al suelo bueno pues a lo mejor es hora de plantearse que si una medida es buena para tu municipio lo puedas defender también delante de tus compañeros y tener esa pequeña discusión o pequeño debate decirles vamos a ver chicos no cuesta nada porque se hace para muchísimos eventos el abaratar el coste de los billetes de tren para que puedan asistir cuanto mayor número de personas mejor a un evento como puede ser Santa Teresa de Jesús Medina del Campo ¿por qué nos interesa tanto el tema de los santos? porque en Medina del Campo tenemos a Santa Teresa tenemos a San Juan de la Cruz y tenemos más santos porque la madre cándida es Santa Cándida de Jesús que es la fundadora del Colegio de las Jesuitinas de Medina del Campo o sea tenemos más santos en Medina del Campo tres santos yo creo que habría que hacer incluso en el tema de turismo que es una cosa que está planteada pues algo porque no en todas las localidades han coincidido tres personas que han sido declaradas santas luego está el tema de ahora Santa Teresa perdón Isabel la Católica en la declaración de Santa bueno habrá gente que diga ya estamos con la tontería de la religión en un estado laico a confesional bueno si eso nos proporciona un turismo nos proporciona un reconocimiento y podemos hacer algo interesante en la Villa de las Ferias que también es la Villa de los Santos pues yo creo que es algo para estudiar entre todos no es una idea mía es una idea que yo creo que lanzo a público y que desde la Concejalía de Turismo pues deberán recoger dentro de poco hay un pleno ahí Medina del Campo Villa de los Santos bueno lo que te digo quitamos lo de Villa de las Ferias y nos quedamos con Villa de los Santos yo con lo que sea fomentar el turismo en Medina del Campo el reconocimiento de Medina del Campo pues lo que haya que hacer hay que hacerlo nosotros no nos duele prenda en ir a hablar con quien sea de hecho hemos estado hace poco en diputación haciendo un proyecto invitándoles a que hagan un proyecto que creemos que es interesante y si conseguimos que diputación se implique pues podría ser muy interesante para Medina del Campo no te voy a no te puedo explicar cuál para no gafarlo hemos estado recientemente la teniente alcalde en unas conversaciones también con el Ministerio de Defensa que esperemos que lleven a buen puerto también para relanzar todo el tema de turismo en Medina del Campo y algunos reconocimientos que creemos que se tienen que hacer en nuestro municipio de cara a todos esos artilleros que estuvieron en Medina del Campo muchos de los que estarán hoy viéndonos han hecho el servicio militar en el RACA bueno pues hay que moverse Javier porque Medina del Campo desde luego no podemos permitirnos el perder ninguna de las oportunidades de las muchas que pasan o de las muchas que vemos pasar y somos agradecidos con las personas que nos dan alguna oportunidad y nos dicen ¿por qué no intentáis esto? bueno nosotros vamos a por ello porque hay que relanzar Medina del Campo que estamos parados a cuenta de la pandemia y esta rueda tiene que volver a circular ¿qué pasó señor Alonso? porque el último día que estuvo usted aquí hablaba de una subvención a Europa para un proyecto ambicioso para mí por lo menos que me encanta de lo que es el cauce del río ¿qué ha pasado? porque me dijo usted tenemos hasta el día 18 de marzo me parece que no recordar 16 16 de marzo para pedir la subvención ¿qué ha pasado? al final ¿en qué ha quedado esto? está solicitada está solicitada a Europa el plan para renaturalizar todo el cauce fluvial del Zapardiel hacer una zona de inundación anterior a Medina del Campo pues si viene una crecida que no nos afecte está con unos estudios y estamos a la espera tenemos seis meses para que contesten y yo creo que puede ser algo interesante para Medina y los medinenses el volver a tener ese pulmón verde que atraviesa nuestro municipio casi por la mitad porque ya Medina se va extendiendo y mucha gente me ha pedido bueno dame el proyecto ecologista de sanación por ejemplo desde Valladolid te dirán danos el proyecto que lo vamos a estudiar mira no sé no te damos el proyecto porque por varias razones una es que es un proyecto abierto no es la decisión de este concejal ni del equipo de gobierno lo que se va a hacer en ese cauce sino que va a ser un proyecto participativo si nos lo conceden va a ser un proyecto participativo para que tanto las asociaciones de vecinos las asociaciones comerciales hosteleros personas individuales que quieran aportar puedan aportar entendiendo que tiene que cumplir unas normas urbanísticas eso desde luego y todas las ideas que sean buenas se verán recogidas en ese proyecto que nosotros entendemos que es un proyecto interesante para Medina pero que no puede ser de una persona ni de un partido político ni de un equipo de gobierno yo creo que esto se va más allá de todo eso de hecho el proyecto sería la consecución en 2025 estaría de obras y haciéndose todo el proceso hasta 2025 y entre medias hay unas elecciones locales con lo cual el equipo de gobierno que se conforme después de esas elecciones locales pues también tendrá que coger las riendas de este proyecto y llevarlo a cabo porque así viene marcado con la subvención y esperando que participe todo el mundo pero esos seis meses estaremos con la duda si no lo han concedido o no nos lo han concedido y más proyectos que se están lanzando desde otras concejalías también a nivel europeo porque vienen bastantes millones de euros muy marcado en que se pueden gastar no se puede gastar en cualquier cosa que nosotros creáramos interesante sino muy marcado viene mucho el tema de transición ecológica con el tema de fotovoltaica el cambio de la instalación de gasoil a otras energías y un problema que tenemos en Medina del Campo desde el ayuntamiento para esto es que muchos de los edificios municipales son BIC son declarados de interés cultural con lo cual no podemos llenar de paneles solares el tejado del Simón Ruiz ni del ayuntamiento ni de muchos edificios que podríamos estar dotándoles de esa energía alternativa en Medina del Campo con lo cual por ese lado andamos un poco justos si están saliendo algunos en el tema de turismo que están planteando desde la Concejalía de Turismo esa participación y de qué forma y de qué manera y otras oportunidades ya con la Junta de Castilla y León que nuestra Teniente Alcalde está gestionando también para ver si podemos trabajar con ellos en algún aspecto en la Plaza Mayor Hablamos de un parque que ustedes están llevando a cabo en su actuación para es un parque que está si mal no recuerdo al lado de un supermercado ¿no? Sí de la que era antes el Aldi Sí en la zona de la Torreta recientemente hemos ubicado un parque multideporte era una zona de césped y alguno de los vecinos ya nos había reclamado durante la campaña electoral que podríamos ampliar aquella zona con algún porque normalmente van bastantes jóvenes hay un un parque infantil hay una zona arbolada con unas mesas y unas sillas también por aquella zona y les faltaba Estamos hablando exactamente para centrar a nuestros espectadores ¿dónde está ubicado ese parque? Es paralelo a Buenaventura del Trano Vale y bueno había una zona de césped que estaba por césped no tenía ni árboles ni tenía nada y nosotros hemos aprovechado ese espacio para hacer ese parque de fútbol baloncesto incluso mini fútbol fútbol 7 hay portellas pequeñas también y ahora durante la semana que viene porque si es cierto que no estaba todo planificado con el mismo gasto porque el dinero es finito ya con dinero de este año se va a poner ahora una red para que no puedan golpear a los coches que están aparcados y molestar a los vecinos también con algún balonazo y es un sitio pues ahora Javier que está bastante concurrido con los jóvenes antes les teníamos solamente en el parque de baloncesto que está al lado de la iglesia de Santo Tomás y ahora ya muchos jóvenes pues se están desplazando a aquel lugar y a lo largo del año ya te puedo avanzar Javier que que se va a construir otra pista multideportable y un parque infantil nuevo detrás del centro cultural integrado está ya el tema con con los presupuestos y los contratos porque es algo que estaba previsto desde noviembre cuando se aprobó los remanentes el gasto de remanentes entonces en aquellas partidas nosotros destinamos un dinero para parques y en este caso pues se va a hacer una pista también de fútbol baloncesto detrás del centro cultural integrado en la plaza Morillón y un parque infantil también esperemos nuevo en la misma zona ahora mismo hay unos unos de madera que están un poco maltratados y bueno aquí la zona usted quería cubrir algunos parques ponerles un tejadillo un tejado para que por ejemplo días como estos de ahora con estas lluvias pues los pequeños estén de cobijo pues está comprado está comprado están están con el tema de la construcción esa pérgola que se va a colocar va a ser la primera para ver cómo funciona realmente si la gente aumenta el uso del parque infantil se va a colocar en el parque de las reales cerca de donde tienen la sede la asociación de vecinos hay un parque infantil y ese parque va a ir cubierto completamente con una lona de PVC rígido semi rígido vamos bueno haciendo unos arcos y en color crema y ahora mismo una empresa de aquí de Medina del Campo por cierto que trabaja muy bien el tema de parques y de mobiliario urbano pues ha sido la concesionaria del contrato y esta mañana precisamente he estado hablando con una de las personas encargadas de la empresa para decirle hace una semana me has dicho que ya estabais así que dime por donde vais y bueno pues ahora tienen bastante trabajo gracias a Dios que nos alegramos de que las empresas de Medina del Campo pues tengan carga de trabajo con el problema que tenemos de suministros para todo el mundo y esperando que la pongan porque yo varias veces he hablado con la presidenta de la asociación de vecinos de las reales diciéndola que está al caer está al caer pero no cae yo creo que va a ser positivo para los niños que puedan utilizarlo no solamente para cuando llueva es que tenemos un problema también cuando hace mucho sol muchos de esos toboganes son de chapa son de hierro de acero y claro es que te quemas entonces bueno si se puede utilizar y podemos dotar aquel barrio también de este parque cubierto pues a mí me parece que todo lo que se ha invertido en juventud 100 niños a mí me parece que se ha acertado ¿Algo más de juventud del área de juventud que estén trabajando en ello? Bueno el próximo 4 de mayo tenemos una charla también online para los alumnos de tercero cuarto bachillerato en adelante de Medina del Campo o que quieran asistir a la charla de una juez y una fiscal en este caso primero hemos hecho la charla para todos los profesionales de Medina del Campo que quisieron asistir la sala hasta arriba con personal de CEAS policía policía nacional guardia civil protección civil concejalías bueno yo creo que que fue muy bien acogida y ahora lo que tenemos es el análisis de un juicio por violencia de género se ha hecho una representación desde aquí quiero dar las gracias pues a Jorge a Alita a Margarita y a toda a la gente tutor a Oscar y a todas esas personas del centro mayor de Montalvo que nos estuvieron ayudando a rodar este pequeño video sketch y que se va a poner en representación de un caso real con un juicio nosotros entendemos que para ser amateur lo que se realizó pues ha quedado bastante bien para también explicar a la gente que ocurre realmente en un juicio porque se hacen determinadas preguntas porque esa persona ha quedado libre hay muchas veces que nos lo preguntamos pero si es culpable yo lo he visto bueno pero hay que tener pruebas cuando hay algún tipo de delito por ejemplo de agresión sexual lo primero que te dicen es tienes que ir al hospital no vayas a casa te laves y te duches porque quitas restos biológicos con la dureza que es y el momento que es y la sangre fría que hay que tener pero determinadas cosas que yo creo que desde la perspectiva de un juez y de un fiscal debemos entender todos porque hay veces que ese señor ya ha salido a la calle bueno cada uno tiene las herramientas que tiene y yo creo que que va a ser interesante que les cuente también a los alumnos de Medina del Campo o aquella persona que quiera que quiera asistir van ellas van a estar presenciales se puede apuntar uno en en el centro cultural integrado ya daremos pues un teléfono un correo electrónico van a estar presencialmente para explicar a todo el mundo a alumnos online y a todo el mundo todo el mundo que quiera participar pues explicarle que ocurre en un juicio a toda la gente entonces yo creo que desde Juventud estamos trabajando en ello teníamos preparado también por otro lado el tema de del albergue ya estaba para salir el contrato y hemos visto como se nos ha pedido esa ayuda a todos los municipios para que las personas que están huyendo de esta vergüenza de guerra que ha creado Rusia contra Ucrania pues esas personas que han tenido que salir darles un mejor lugar donde vivir en este caso nosotros lo que más grande teníamos que era lo que nos demandaban era nuestro albergue municipal que vamos a decir gracias a Dios se ha ido retrasando todo el tema del contrato y ahora vamos a poder darle ese uso cediéndolo a una asociación que va a gestionar a estas personas que a partir más o menos de la semana que viene van a ir llegando vienen huyendo vamos a decirlo así de la barbarie de una guerra que entendiendo que la gente de Medina del Campo ya ha sido solidaria con el envío de ropa de mantas de medicinas y que desde luego les acogeremos con los brazos abiertos para para que se sientan lo mejor posible entendiendo que que vienen pues tocados como no puede ser de otra manera de este conflicto bélico un tiempo indefinido de momento es una cesión que se prorroga cada seis meses entonces en principio seis meses ¿por qué? porque no sabemos ni cuánto va a durar la guerra si estas personas realmente se habitúan a estar en una alberga a lo mejor alguna vienen con permiso de trabajo entonces alguna de ellas si es imagínate ingeniero o es informático o encuentra algún trabajo pues a lo mejor se quiere alquilar un piso algunos se quedarán incluso a vivir en Medina otros buscarán irse a Madrid porque a lo mejor tienen más posibilidades o a Valladolid la cuestión para nosotros es les hemos invitado como no puede ser de otra manera desde el ayuntamiento porque vienen niños nos decían que muchos de estos niños van a hacer están recibiendo clases online ¿vale? bueno la invitación desde el ayuntamiento es si tienen que recibir clases online a lo mejor sería bueno que se integraran dentro de los centros de Medina del Campo aunque siguieran recibiendo la clase online que ya me imagino yo como estará el profesor o la profesora también ucraniano en el lugar que sea dando la clase online pero apoyándolos para que tengan una rutina de trabajo que se levanten una hora tienes que ir al centro escolar se relacionan con más niños tener tu hora de recreo ese tipo de cosas y también les hemos ofrecido por supuesto como no puede ser de otra manera el centro de Rodilana porque salvaríamos el cierre posible durante este verano del centro de Rodilana de ese colegio que nadie quiere que cierre pero que la Junta ha dicho que si no hay niños pues tendrá que cerrar de momento hay dos y con dos niños se puede mantener el centro el colegio en Rodilana 120 personas ¿no? el albergue para 120 personas no sé si vendrán todas de golpe si nosotros la verdad es que no somos los encargados de qué gente viene ni en qué condiciones viene nosotros solamente cedemos a esta asociación que es la que depende del ministerio la que tiene las conversaciones con el ministerio y la que se va a hacer cargo de todo de la contratación tanto de personal como de catering recordemos que el albergue sigue sin la famosa cocina y ellos se encargarán de todo nosotros solamente pues poniéndole pues perfecto para cogerlo de la mejor manera tenemos que arreglar esta semana hemos estado esas pocas personas que estamos en el servicio de coordinación de servicios pues arreglando el tema de las camas de las literas poniendo todo al día nos faltaba solamente un tema de una calefacción de una bomba ya está encargada la bomba para que esté todo funcionando y ayudarles en todo lo posible posiblemente la asociación que gestiona esta llegada si necesita algún tipo de cosa sea ella la que diga pues oye a lo mejor necesitamos ropa pues no es invitar a los ciudadanos a que vayan allí a pobrecitos ni es invitar a los ciudadanos a vamos a llevar allí ropa o alimentos o no no hace falta nada de eso y si en algún momento hiciera algo falta algo será la propia asociación que gestiona su llegada la que dirá lo que tenga que decir nosotros en ese lado solamente el apoyo fundamental desde el ayuntamiento tenemos que finalizar pero sí que me gustaría hablar con usted esta última cuestión de lo activo que está en las procesiones de Semana Santa ¿es usted cofrade? bueno yo fui cofrade de pequeño del descendimiento porque mi familia pertenece toda a la zona de San Miguel mi abuelo fue el que construyó los esos edificios pequeños que hay hasta el garaje Alonso y bueno yo me levantaba con las campanas porque vivía allí ¿se le dio usted el viernes en la procesión de las angustias como autoridad con todos los concejales? bueno realmente yo creo que el ayuntamiento debería estar presente en todas las procesiones que se realicen en Medina del Campo como representante de los ciudadanos seas creyente o no seas creyente creo que los votos de Villa hay que respetarlos ya pudimos ver en el primer voto de Villa del viernes pues que muchísimos concejales no acudieron cosa que es llamativa yo creo que los votos de Villa o tienes una causa justificada real o deberíamos estar asistiendo todos y en el resto de procesiones yo creo que es interesante y creo que es positivo la representación de alguien del ayuntamiento en representación de todos los ciudadanos de Medina del Campo entiendo que muchos dirán es un estado aconfesional y que nosotros no deberíamos mezclarlo bueno si me llamaran también para celebrar el ramadán desde la mezquita de aquí de Medina del Campo pues también asistiría pues no tengo ningún tipo de problema porque vamos en representación de apoyar a ciudadanos de y esos ciudadanos son ciudadanos de Medina del Campo te hayan votado antes o no te hayan votado y en este sentido si se nos dio solamente como que había que asistir a dos procesiones supongo que esa era la procesión del jueves y la procesión pasada del miércoles y me apeteció así te voy a decir Javier yo me imagino que estarán obligados a ir por ejemplo al viernes de Dolores y al viernes con la procesión de silencio claro las dos viernes las dos procesiones supongo yo claro son las dos procesiones que el protocolo marca que hay que ir ahora a nivel personal yo entiendo que hay que ir al resto de procesiones a lo mejor a todas todos los concejales no se puede asistir en este sí que te puedo decir que me surgió del alma que me apetecía ir a la procesión y entonces al ser autoridad pues hablé con la cofradía oye os importa que vaya a la procesión no la había hecho nunca desde la ermita de San Roque hasta la ermita del Amparo he de confesar que se me hizo muy larga pues fueron dos horas pero hay veces que te surge así también y yo creo que los concejales de Medina del Campo nos debemos involucrar el otro día en la burriquilla pues también han salido concejales y desde aquí invitar a los concejales también de la oposición a que sean representantes de todos que también lo son pero también en estas circunstancias el señor Magro está presente me imagino que en casi todas las procesiones el señor Magro hay concejales que son cofrades y están en muchas de las procesiones pero bueno alguien tiene que ir en representación pues yo el viernes por la mañana a eso de las 7 menos cuarto voy a pasar la lista a ver que concejales están conmigo en la procesión del sacrificio a las 7 menos cuarto de la mañana viernes santo que hace el sacrificio sí pero escúchame una cosa Javier el vivir de concejal todas estas manifestaciones religiosas o cualquier otro tipo de manifestación también es a nivel personal interesante hay muchas cosas que no vas a vivir de otra manera que si no eres concejal no vas a hacer la procesión detrás del Cristo salvo que seas cofrade sino solamente lo vas a ver pasar no vas a ir a determinados a determinados actos en el museo de las ferias porque a lo mejor no te enteras pero siendo concejal sí entonces hay determinadas vivencias que yo creo que como concejal tienes que hacer y precisamente este de las 7 de la mañana ha venido mi suegra desde Santander para ver las procesiones y yo la estaba diciendo nos deberíamos levantar porque me han dicho que ver el castillo bajar por la mota el Cristo del viernes digo hay que madrugar digo porque hay que ir con el fresquillo digo pero tiene que ser pues bonito de otra manera pues posiblemente yo también estaría en la cama que estoy de vacaciones de Semana Santa como todos mis alumnos y podría decir mira hoy yo no me levanto se levanten los cofrades que yo ya haré la de por la tarde bueno es una manera de vivirlo y desde aquí invitar al resto de compañeros de la corporación pues a que se planteen una de esas que no estamos obligados a asistir pues a asistir por ejemplo anoche con mucha pena pues no pudo salir los rosarios el rosario desde Santiago y la procesión que hubo anterior la sentencia exactamente hoy tenemos procesiones también y bueno pues hay unas que unos años sí que las he estado haciendo que te puedo asegurar Javier que de otra manera no las habría realizado porque hacer un a las 11 de la noche salir de Santiago a hacer esa procesión de los hombres vamos a ponerlo entre comillas pues no lo había vivido porque no soy de la cofradía de Santiago y a lo mejor pues en mi familia el hecho de vivir la Semana Santa como he estado estudiando muchos años fuera de Medina del Campo casi desde los 16 años he estado fuera de Medina del Campo para muchas cosas pues no tenía ese sentimiento de Semana Santa pues bueno es otra manera de vivirlo y ha habido años que he estado acudiendo tranquilamente a estas manifestaciones que me parecen muy buenas para Medina del Campo tenemos ese ese orgullo de ser declaradas de interés turístico y bueno invitar a todo el mundo a que vea estas procesiones de disciplina pues las más antiguas de España pues con estas palabras como estamos en Semana Santa nos quedamos David Alonso gracias por venir buenas noches muchas gracias a vosotros que bien